Más de 5.000 sanquileños y visitantes acompañaron desde el Parque La Libertad el segundo triunfo de Colombia en la Copa del Mundo Brasil 2014. Ante los elefantes de Costa de Marfil, los dirigidos por Peckerman iniciaron la victoria con un certero cabezazo de James Rodríguez luego de un tiro de esquina que puso a vibrar a todo un país y desde Sanquil el grito de gol se escuchó más fuerte abrazando la ilusión de clasificación a la siguiente fase. Para tranquilidad de todos, llegó el segundo en jugada de contra un pase magistral de Teo que recibió el más joven del Mundial Quintero y en jugada individual anotó el segundo para Colombia. El descuento de Serviño solo trajo emoción a los minutos finales que dieron paso a la celebración. Así lo ratifican las imponentes imágenes de la cámara del aire de PSI Noticias. Muy chévere, muy anímica, de verdad que esto le faltaba a Sanjil porque fue a cuatro años y hacía mucho tiempo no se veía esto en Sanjil. Muy bacano, felicitaciones a la administración municipal por todo lo que está haciendo y que hoy a Colombia vamos a ganar 3-0. Para mí eso es una buena idea por el pueblo colombiano así y los habitantes de Sanjil también. Es una muy buena idea, pero yo estoy viviendo aquí definitivamente. Mi país es Bélgica, Europa, pero estoy viviendo aquí en Sanjil definitivamente. En el deporte yo soy árbitro de nivel mundial y olímpico, sí. Yo creo que la administración ratifica ese compromiso que han ido realizando hace dos años cuando inició la eliminatoria para Brasil en la cual transmitimos todos los partidos. El compromiso era que en el parque nuevamente toda la ciudadanía, los turistas, pues tuvieran esa alternativa, era en pantalla gigante. Voy a decir que unas 4.000 personas, yo creo que es el mejor estadio que tenemos nosotros y agradecerle el buen comportamiento que tienen los anileños y los visitantes en este evento importante en el cual Colombia juega con costa de marfil.